Ahora sí. Damián González. Va a venir el álbol en largo. Vino frontal, devuelve la borda con golpes de comenzar. Va sacando Cantera. Le pega Cantera, fuera va a ser lateral. Y hay un hombre que quedó sentido en el campo de juego. Creo que el pelo Ortiz me da la sensación, Lea. La había sacado Cantera. Estamos 0 a 0. Sí, exactamente. Juan Manuel Ortiz quedó sentido. Ahí está por ingresar la sanidad de Cerrito. Sí, algo importante. Se queja por un brazo de la borda. Es más, tiene un corte en la ceja derecha el pelo Ortiz. Se queja de que es un codo de la borda. Recordemos que hoy hay bar. Así que habrá que esperar realmente para ver qué es lo que termina sucediendo. Si es un codazo, puede llegar a ser penal para el equipo de Cerrito. La actual rendición de cuentas profundiza la rebaja salarial. Reduce los puestos de trabajo. Recorta el presupuesto en políticas sociales y desmantela el Estado. Por eso COFE se moviliza el 18 de agosto. En favor del pueblo, COFE pita CNT con una renovada carta que incluye la requisita propuesta para toda la familia. Un menú ejecutivo de plato principal Van Poster por solo 395 pesos. Te espera Palermo Viejo, un clásico de la gastronomía montevideanas. Envío sin cargos al 2902.82.69. Bien, ya está veniendo al bar. Para mí Coro, claro, lo voy a caer en el monitor acá adelante. Sí, sí, yo lo estoy viendo en el monitor al costado, a la izquierda, que tenemos también la imagen. La verdad que Codo para mí tiene que ser penal. Hay un codo tremendo de la borda. Para mí es penal y algo más. Bueno, seguramente va a cobrar el penal, porque aquí lo pude ver de rabillo de ojo, nada más en la camarita que tiene adelante los colegas de Sport. Si es penal a esta altura, le complica decididamente el partido nacional. Podría ser penal y tarjeta. Tal vez amarilla. Y eso va a dejar muy complicado a Nacional. El equipo de fútbol hace 30. Se hospeda en el estil Carlos Gardil. La atención personalizada. Para una estadía única y placentera. Ruta 5, kilómetro de 387.500. Está Juanembo. El técnico busca un cambio. Se dedica respuesta para su camión Mercedes. Allá la seguro tiene. Allá la más de 80 años vendiendo el respuesta seguro. Teléfono. 12.902.31. 31. 31. Bien, y va a restar la pelota a la borda. Estamos mirando la revisión del barca abajo. Da la sensación que es el pelo Ortiz, Daniel. Sí. Sí. Se da algo raro, ¿no? Los futbolistas de Cerrito en el banco mirando lo que está pasando en la televisación por un celular. Bien, bueno, nosotros tenemos acá el monitor acá abajo, Daniel. Si va con el codo abierto, no se puede saltar con los brazos pegados al cuerpo. Esa es una norma. No veo intención, pero lo golpea. Lo golpea claramente. Le saca una cabeza de ventaja. Claro, el codo queda a la altura de la cabeza de Ortiz. Con lo cual, perfectamente, el árbitro point es una jugada de interpretación. Pero cualquier cosa que interprete, yo la acepto. Para mí, por más que no puede saltar con los brazos atados, está muy extendido el codo izquierdo. Y aparte, innecesario. Como dice Daniel, le sacaba una cabeza y media. Para mí es claro penal. Bien, y va a ser penal. Penal, penal, penal. Por bar y le va a sacar la amarilla. Penal y le va a sacar la amarilla a la borda. Penal, claro, lo dijimos por bar. Abrió el codo. Lo terminó golpeando. Es penal. Penal para Cerrito a los 10 minutos. Y amarilla para Matías Laborda. Informa la rica rulemana. Y es donde está una rueda mejor siempre. Vamos al estado número 2 de nacional. Matías Laborda primero en el partido. Y se va a llevar una amarilla en cualquier momento, Leandro Fernández también, porque está destemplado en las protestas. Y si sigue así, se la va a llevar también. Bueno, esto obviamente va a cambiar. Va a cambiar. No sé lo que va a cambiar. Las aspiraciones, sin duda. Pero lo que le va a dar es un tono diferente al partido. O sea, lo habíamos dicho, era un partido de enorme riesgo. El que va a tirar es uno de los goleadores del campeonato a tercero, cuarto. Y que es el que patea los penales normalmente y los emboca. Bueno, contra Torque tuvo dos penales, los dos los pateó al sector izquierdo del arquero. Los dos penales contra Torque en el Francini los pateó al mismo sector. Fue al sector izquierdo, pierna derecha a su palo, el goleador del equipo de Cerrito. Bien, hay penal y hubo tarjeta también para D'Alessandro. Confirmamos. Informa la rica rulemana. Y es donde está. De rueda mejor siempre. Vamos al estado número 10 de nacional, Andrés D'Alessandro. 11 minutos, hay penal por VAR. En la tarde gris del gran domingo lo marcó Matonte. Va a rematar Maximiliano Silvera. El penal está. Rochette que está todo blanco. Habla con Matonte, le dice que vaya a la gol line. Un penal claro de la borda que fue a buscar de arriba. Que movió el brazo, que terminó impactando. Hay penal para Cerrito. A los 12 minutos de este primer tiempo. Y esto puede ser gravitante para la tarde. Le va a pegar Silvera, que se para. Para a la derecha le va a entrar. Va a tomar carrera el número 11. Maximiliano Silvera, 12 minutos, primer tiempo. Atención que hay penal. Momento dramático en la tarde. Le va a pegar Silvera hacia gigante a Rochette en el arco. Va a venir el penal. El viento sopla contra ese lado. Le va a pegar Maximiliano Silvera. Atención. Se mueve Rochette. No quiere adelantamiento. Matonte. El viento y la tarde gris. Le va a pegar Maxi Silvera. Toma carrera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerrito! ¡Gol de Cerrito! Lo tiró abajo. Lo remató con jerarquía. La puso abajo del brazo y dijo, le pego yo. Espero que se volcara Rochette contra el caño derecho. Y la tocó abajo contra el caño zurdo. El Cerrito en victoria. El Cerrito en ganancia. Maximiliano Silvera. Por penal. ¡Gana Cerrito! ¡1 a 0! ¡Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! ¡Qué bien ejecutado el penal! Al mismo palo que les dijo el Vasco que los pateó contra Torque. Abajo con una calidad impresionante. Lo dejó sin asunto. Rochette gana Cerrito. Gana 1 a 0. Y el partido ahora va a adquirir seguramente un dramatismo enorme. Partido con VAR y partido sin VAR son cosas totalmente diferentes. Matonte no cobraba de primera la infracción. Sin embargo, el VAR le dio la posibilidad justa al equipo de Cerrito para poder hacerse del penal a los 12 minutos del primer tiempo. Y la jerarquía de su goleador. Décimo gol en el campeonato. Unos cuantos de penal. Y ahí tenía que estar el tema de estudio. Los dos últimos que pateó, los pateó al mismo sector. Donde lo hizo con gran clase y jerarquía. Para poner a los 12 minutos de juego. El 1 a 0 para Cerrito. La 30. Para Carleto con grito gol. ¡Y va a pegar tiro! ¡Gol de Cerrito! ¡Gol de Cerrito Silvera! ¡Gol de Cerrito Silvera! Fue al fondo, sacaron el centro. Le quedó Escarone que tuvo un tiempo más. Que prolongó a la zurda. Y entró solo para tocarla ante las piernas de Rocher. A los 10 minutos de este segundo tiempo. El cerrito de la victoria en el Charrua. El cerrito de la victoria entre la lluvia. Entre Nubarrones iba Cerrito a buscar. Silvera que la toca al fondo del arco. Para poner el segundo gol de Cerrito. Que lo gana 2 a 0. Pero un pase bárbaro de Escarone. Que lo esperó. Que abrió el pie. Y que le dijo toma y hacelo. Cerrito 2. Nacional 0. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Aparece el goleador de Cerrito. Para concretar una jugada en la cual Escarone estuvo muy bien. Pero el Pelo Ortiz que es la figura del umbrante del juego. Dejó clavado a la defensa nacional nuevamente. Paga muy caro los errores del técnico de Nacional esta noche el tricolor. Bueno, para mí la verdad es que pensé que en cualquier momento se paraba la jugada. Porque me parecía posición adelantada del Pelo Ortiz. Pero nada de eso terminó sucediendo. Y otra vez movió muy bien la pelota en ofensiva al equipo de Cerrito. Con sesiones defensivas de Nacional. Hay un gran movimiento del Pelo Ortiz. Que aparece muy bien habilitado por el último hombre. Y la borda quedó habilitando a todo el equipo de Cerrito. Y aparte la borda no la saca bien también. Escarone y la posibilidad para un pase excelente. Y la definición del goleador. Cerrito no quiere saber nada con la derrota. Lo gana 2 a 0 en el charrúa. La trenta.